Un inmenso placer acompañarte con un micro de La tertulia de la diosa. En esta oportunidad te compartiré una reseña de Carl Gustav Jung. Nació el 26 de julio de 1875 en Suiza y desde su niñez asumió un carácter solitario y observador. Le agradaba mantener el contacto con la naturaleza y adentrarse en su mundo interior. Fue un reconocido psiquiatra y psicoanalista, fundador de la Escuela Analítica de Psicología, dejando grandes aportes a la psicología moderna. Obtuvo una marcada relevancia en la etapa inicial de psicoanálisis, marcó una huella y un extraordinario legado bajo los conceptos del inconsciente colectivo, los arquetipos, la sincronicidad y las sombras. Trascendió y profundizó en la psique de la colectividad e incorporó en su metodología nociones de antropología, alquimia, los sueños, el arte, la mitología y la filosofía. Carl Gustav Jung falleció el 6 de junio de 1961, dejando un aporte trascendente en el mundo de la psicología. Este fue un encuentro con el conocimiento, la historia y la cultura. Soy Mayrin Álvarez. Hasta la próxima entrega.